Voy a contarles la historia, señores, que pasó en el barretal. Un hombre y una mujer ya se han muerto en manos de un criminal. La luna se daba a gusto, brillando, cuando aquel hombre llegó. A su hijo encontró en la cuna llorando, y a su mujer no encontró. Bajo las ramas de un árbol muy grande, los cuerpos se dejan ver. Uno era de aquel traidor y cobarde, y el otro de su mujer. Se acerca tan silencioso el villano, que ni quería rezolear. Iba empuñando una dada en sus manos, iba dispuesto a matar. Más de sesenta ocasiones su mano, la dada lograba hundir. Y no dejaba de hundirla el villano, hasta que los vio morir. Cuando vio a su esposa muerta, le dijo, traidora merece el mar. Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo, que tú pa'l infierno vas. El juez que dictó sentencia, le dice, tu crimen probado está. Y el daño que ellos lograron hacerme, ¿qué nombramiento les da? Yo sé que voy a la cárcel, por eso voy mi delito a pagar. Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar. Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar. Salgo.